Buenas noches. Más que dedicarle esta lectura de poemas a un gran amigo en problemas, al gran periodista Holman Morris, quiero hacer por él un brindis de desagravio por el alud mediático que se le ha venido encima al endilgarle el infamante término de censor a él, quien precisamente ha sido un defensor a ultranza de la libre expresión y quien ha sido uno de los comunicadores que más duramente ha sufrido persecuciones y señalamientos por su labor periodística que no se ha arredrado ante ninguna injusticia o anomalía que mereciera ser señalada. Estamos en un momento alto de su carrera cuando ha llevado a su zenit a Canal Capital, dando cabida a todo tipo de minorías secularmente segregadas y llegó a sonar la posibilidad de acceder a la Alcaldía de Bogotá. Hace unas semanas un nutrido grupo de escritores, artistas y comunicadores suscribimos una carta pública al señor presidente de la República sugiriendo que dados sus probados merecimientos, debiera ser tenido en cuenta para el Ministerio de Cultura. Parece que eso alborotó el avispero y se montó una patraña que busca no sólo ponerle zancadilla a nuestras aspiraciones, sino, como dijo un comodador comunicador acomodaticio, dejarlo por el piso. No prevalecerán. Salud, Morris. Pues esta lectura de poemas se lleva a cabo luego de la realización de la edición número 24 del Festival de Poesía de Medellín.